vale pues vamos a manquear un ratete si se oye bien mi micro si se escucha muy bien ya he hecho pruebas antes yo con jesús y todo y tenéis puesto el lo cual o que jose más habías puesto cascos o cascos bueno nada a jugar au coño el ordenador quema por detrás me cago en la puta cuidado esto yo llegaré dentro de un 70% te vas a llevar un un buen yo que se una sorpresita ángel las compras skins no ese juego al que tanto odias prácticamente se lo ha cargado el mapa se lo ha cargado ah vale que fue lo del meteorito no me enteré sea lo que sea sea lo que sea no me he enterado no se yo tampoco hasta que he llegado yo me esperaba yo me esperaba algo algo más pero es que ha sido una puta mierda que picos picados ya no existe o algo así que va ojalá no existiera pisos picados entonces pero es que pisos picados va todo el mundo no lo pueden quitar pero entonces que ha pasado es que se ve porque se ve que ha caído un meteorito si de todas maneras en cuanto se te actualice vas a ver un pequeño vídeo claro ay no ay no si si vas a tener que verlo tienes que verlo vamos a echar cachorrea ante jesus si vamos a la charca cuando salga el modo ese de salvar el mundo jugaremos a ese si que le tenía interés yo también le tengo ganas antes de que el formite antes de que el formite se convirtiera en esta cosa tan prostituida yo tenía ganas de jugar a a lo de los zombies pero los zombies siempre gustan siempre gustan ah esta el agujero ahi ya lo veo tata pues no hay delay apenas ostia un montonazo se ve bonito eh los tienes puesto 1080 se ve muy bonito si esto es nuevo no jesus creo que si es un buen entrenador madre mia pues no pues no hay delay que lo mismo hay que lo mismo hay minuto y medio de delay desde que has dicho salta hasta que ha saltado pero se ve bien se escucha bien no si 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 eso es todo perfecto pero que hay un monton de delay que eso va a ser un problema si alguien nos dona dineros vamos a tardar en ver los dineros llegar oyo esto que nos hemos metido en un ser de rodaje que eso es nuevo ¿no? si 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 que han cambiado el mapa han metido alguna cosa de nuevo se llama ¿tienes fusil de asalto? eh no tengo un subfusil no miento si os digo que hasta que voy a ponerme a estudiar si vais a flipar si ya tengo un fusil de asalto cuéntanos ángel lo que estas estudiando ves ves leyendonos tan poco interesante eres haciendo directos que necesitas que yo te cuente que yo te cuente lo que estoy estudiando ahora vuelvo ahora vuelvo corre en cuanto eso corre por tu vida ¿donde coño estas? yo por aqui no te pregunto a ti eh una bola de disco disco es tu sabe donde estas tu la universidad es ese maravilloso lugar donde parece que crees que no tienes nada que hacer y a la vez tienes jesús corre voy a ver un momentito ah pues si que hay un poquito de delay no? vale si se nos oye todo bien y tal lo habia comprado mi micro lo digo mal osea me quiero comprar uno nuevo eh el micro se lo antes se lo he dicho a jesús que le hiciera una cosa y se le ha aumentado el el volumen que el volumen coño si no es el volumen es la calidad ah pues lo mismo que es una puta mierda si lo es vaya es un micro unido a cascos tampoco espero mucho mas tio el mio es un micro unido a cascos el mio tambien bueno por eso es una mierda todo lo vuestro eh pasado joder joder puta anda que esperas chema ya parten las piernas yo te he dicho que corras mira que no has presentado a nuestro camarada es un pastelero otro no necesita presentacion di di otro pastelero si es una palabra si es que creo que es un informatic box un dia te meto la papaya aqui dentro uff 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 no pero lo convenzo enseguida a quien? a un amigo vieja que van a correr va a correr no pares jesus no pares jesús jesús no pares jesús Me está yendo un poquito... A tirones. 53% Basta juego. Basta. Por raro que parezca, quiero jugarte. Basta. No, ahora es más que nunca. ¿Estamos en la Cres? Ah, no. ¿Dónde estamos? Ah, en el difundio de tal. ¿Aquí no ven? ¿Dónde está todo el mundo? Han corrido ya, Chema. En el círculo, probablemente. Oye, Korei, creo que has dejado de jugar. No, están jugando. No, pero ha dejado de jugar con sus amigos. Ah, no, sigue ahí. Ese cabrón. Me meto con ellos y pasó a vosotras. Me voy a jugar yo con ellos. ¡Jesús! ¿Qué? ¡Corre! ¡Ah! ¡Mi pere! No me hagas spoiler. No te digas cuando te mueres. Quiero verlo en el directo. ¿Desde dónde, Chema? ¿A que voy? ¡Ay, Dios! Lo acabo de ver. Uno fuera. ¡Lo tienes al otro ahí! ¡Lo tienes al otro ahí! ¡Corre! ¡A mí no! No es divertido porque la gente construye cosas y yo no se construye. Nada, pues, ahí muerto. ¿Cuánto vamos a durar? ¿Tienes una SCAR? ¿Cuándo tienes una SCAR? ¡Corre! ¡Revíveme! ¡Revíveme! ¡Vámonos! ¡Se acerca! ¡Se acerca! ¡Se acerca! ¡Corre! ¡Corre por mí! ¡Déjalos! ¡Déjalos! ¡Que viene la tormenta! ¡Que no estilles, cabrón! ¡Ya está de para mí! ¡Corre! ¡Que lo ha matado! ¡Hasta luego, Lucas! ¡Ay, Dios! ¡Que voy y cojo! ¡Tú corre! ¡La historia que emocioné, Spielberg! ¡Hasta luego, Lucas! ¡Josema, si no tienes vendas, vas a morir! ¡Sí, sí! ¡No tengo una mierda! ¡Toma! ¡Josema, yo llevo dos vendas! ¡Dame un botiquín! ¡Yo llevo dos vendas! ¡A mí, algo! ¡Corre! ¡Toma, baila! ¡No, que me he equivocado! ¡Pero para que la tiras, Spielberg! ¡Ya! ¡No llegáis! ¡No llegáis ni de coña! ¡Y si! ¡Y ponelo de bailar! ¡Sí, que tonto! ¡Voy muy atrasado! ¡Ay, Dios! ¡Sema, no llegas! ¡Que lo mío! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Me arrastro! ¿Ves? ¡Corre, venga por mí! ¡Revídeme! ¡Que no! ¡Que perro! ¡Madre mía! ¡Una mierda! ¡Hasta luego! ¡Hacaba la partida, chavales! ¡Empieza a llegar, Chema! ¡Vale! ¡Que no, que no! ¡Que no llego, que no llego! ¿Podrías intentar venir a socorrerme o algo? ¡Claro! ¡Qué bonito! ¡Ya, que te crees que no lo estoy intentando! ¡Yo sí veo factible ir a Porti Boy! ¡Si no, no! ¡Corre! ¡Claro! ¡Que tengo 40 de vida, Chema! ¿Tienes vendas? ¡No! ¡Qué perro! ¡Qué traicionero! ¡Está atrás de la vida, Chema! ¡Pero te recuerdo, eh! ¡Qué perro! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Adiós! ¡A lobo! ¡Joder! Bueno, vamos a ver cómo te rompen el culo ahora aquí. ¡Ay, que puta! ¿Qué te pasa? ¡Ay, Dios! ¡Ay, ay, 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 ay! Vale, vale. No, nada, perdón. Ha sido una cosa completamente ajena al directo, pero me ha hecho muy feliz. ¿Qué ha pasado? Yo qué sé. No, no lo puedo decir. Pero es una cosa que me ha hecho muy feliz. ¿Es un spoiler de Infinity War? No, no, no. No, no, no. ¡Ay, Dios! ¡Ay, pues! ¡Ay, pues! ¡Ay, qué feliz que soy! Dímelo por WhatsApp, que yo también quiero feliz. Yo qué sé. ¡Ay, ay, 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 ay! Ojo, que a lo mejor me he equivocado, ¿eh? Ánimo, Gebelga. Yo estoy por ti, ¿eh? Te va a pillar la tormenta. ¡A ti, puta! ¡Ay! Creo que no es tan bonito como me había imaginado primeramente. Tengo que confirmar cosas. Perdón por estas mierdas, pero es que estas mierdas son importantes. Hay, 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 hay vidas que dependen de ello. Claro, no llego ni de coña. Ojalá no llegues. Que no ha llegado, gilipollas. ¿Qué más pues hay esto? Mejor lo dejo. Para que está estable. Estoy viviendo una batalla muy, muy, muy dura, ¿eh? Yo fuera de cámaras. Ya te lo contaré. ¿Qué haces? ¿Está matado ese, eh? No llega. ¿Qué ha pasado? No llega. Que me he caído. Ah, que se ha tirado. Vamos, te has reventado el culo. Ha sido muy listo. Puta. Nada, listo. Yo, me queda... Me queda... ¿Te queda qué? ¿Qué? Dios, ¿qué ha sido de eso? Dios, ¿qué ha sido de eso? Chema, ¿dónde? Acres. ¿Otra vez, Acres? Sí, coño. Muere siempre. Que no morimos nunca, ¿eh? Acres no es la mejor partida que he hecho yo en la vida. Pues eso quiere decir siempre, Acres, eh, cabrón. Pues claro, a ver si se repite. Nunca vuelvo a repetir. Pues tío, yo, en serio, yo creía que había algo más en la nueva actualización. Vaya, vaya, vaya marrenada. Pero de todas maneras salía este mes lo de salvar la tierra, ¿no? Algo así. Salvar el mundo en... En junio. En junio. ¿Ves a alguien caer? Chema, hasta que no tire el paracaídas no puedo girarme, si no pierdo distancia. Van todos a Acres. Cambio de planes. Puedo el bruto mate. No, vamos a Acres, cabrón, mente. Hasta luego, Lucas. Joder, puta. Joder, puta. Ay. ¿Puedes aguantar sin mis 10 segundos? Claro. ¿Soy de gregero? Oh, 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 oh. Pues yo te lo digo. Pues creo que no. Ay, 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 ay. Ay, qué contento estoy ahora. Joder, aquelos, nos lo cuentas o te callas. Ay, 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 ay. Ay. ¿Se ha caído alguien aquí, Chema, o no? ¿A dónde? Que ya voy, que voy, que ya voy a jugar ya. Que ya estoy, estoy ahí, ya estoy en ello. Un pueblo de tomate, que si ha caído alguien, o no. No, no he visto caer a nadie. Bueno, aparte de un negro muy grande. Es una mierda, eh, aquí. Nada mal, me lo lleva yo todo. Vamos a túneles. No, espérate, que al túnel ya he ido yo. ¿Vienes de túneles? Claro. Voy a dejar aquí armas, Chema. Armas te llevo. Aquí no hay nada. Ya, vente, Chema. Ok. Ok. Voy. Ángel, ¿por qué parte de World of War vas tú? El hijo de puta nos ha abandonado. ¡Cúbreme! Ay. Ah, no. Vale, Chema, no te asustes. Voy a intentarte yo una relación, ¿vale? ¿Qué ha hecho, Chema? Eh, Chema. Uy, no soy. ¿Qué? Dame eso que me has robado. ¿El qué? Ah, nada. ¿Ya? Ahora, sí. Vamos a partir la pistola. ¿Qué has hecho? Voy a donar un euro. Y voy a decir, hola. Me gusta tu nuevo, ¿está vuestro canal? A ver si acabe a esa gente así, ¿no? Me gusta vuestro canal. Me empuesta a donar dinero. No, es solo para probar. Porque dice Javi que le ha pedido algo de hacerse premio o algo así. Yo pensaba que no se hacía falta nada, así que... No encuentras escudo, ¿verdad? Eh, no. Tengo botiquín, si quieres. ¿Cómo que no? Paypal. ¿Dar donación? Hay aquí un fusil, Chema. ¿Y ahora me pides? ¿Dónde? Bueno, ahora le ha pasado. Te lo dejo ahí. Qué simpático. ¿Qué? ¡Oh! ¡Se escucha! Pero no sale el numercito de la gente que la... ¡Oh! ¡Uuuh! ¡Sí! Hemos ganado. ¡Ah! 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 ¿Qué es contagio? Pero si te he dicho que es contagio. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, Juan! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Aquí hay un cofre, vamos. Ya lo sé. Lo tenía vigilado. ¿El cofre? Sí. Pues te voy a robar. Ahí va, Clara. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Josema! ¿Has oído algún sonido así raro? Sí. ¿Sí? Lo de las donaciones, lo de las moneditas. ¿Ha sonado? Sí que ha sonado, pero no se ha visto quién lo ha donado. ¿Qué estabas haciendo? No, tú no lo habrás visto, desde luego. O sea, habréis estado en el directo. ¿Qué estabas haciendo cuando ha ocurrido? ¿Qué estaba haciendo yo? ¿Qué estabas haciendo en el juego cuando ha ocurrido la donación? ¡Pff! ¡Yo qué coño sé! Oye, que quiero ver si ha salido o no. Pero es que no sé si la he pasado. Puedes echarlo para atrás. ¡Javi ha salido! No se puede. ¡Javi ha salido! ¿Javi nos está viendo? Ha entrado para hacer la donación. Pero no sé si se ha visto o no. Porque aquí no la estoy viendo. ¿Qué mal coge aquí? Voy a terminar yo mi donación. La deja a medias. Sí. ¡Uf! ¡Chema! ¡Ay, qué dice! ¡Ay, no me he dejado! Toma. Chema, deja los potis y te doy una cosa mejor. ¿Qué potis? Bueno, si habéis visto una relación... ¡Pero dame algo de potis, desgraciado! ¡Ah, pues sí! ¡Ah, pues sí! ¡Ay, nivel 1! ¡Que tenía niveles! ¡Ay, pues ya no me deja! ¡Cago en Paypal! Bueno, Javi, si lo has conseguido, muchas gracias. Si no, ya, lo miraré luego en el vídeo. Y la próxima vez. La próxima vez. Tengo una escopeta verde. Tengo... Tengo una azul. Y corre que viene una cosa que se llama tormenta. ¡Ay! ¡Corre! ¡Corre! ¿Hacemos la táctica del pussy? ¿Qué hay algo, Chema? ¿Qué es esto que hay aquí? Azul. ¿Qué es? Sí, pues... Pues se recibe la notificación de pago. Sí que ha ocurrido la... La... Te ha avisado el banco. Al final te han donado, gilipollas. Uy, casi te pilla, ¿eh? ¿Hay un cofre? Sí. Escúchame, eh... Abre el cofre y salimos por patas. Cuando termine me avisas, ¿eh? Pues nos vamos porque no hay cofre, venga. Vos corre recto. Ya estoy corriendo. En dirección contraria, para hacer una normal. ¿Vas aquí un arma buena? ¡Pues está, pañaras! ¿A qué? ¿Me pongo una skin con el dinero? ¿Pero cuánto ha donado? Ha donado, Javi, tengo unas 5 euros. ¿Ha donado 5 euros, Javi? ¿Sí? Uy, lo te ha dicho que sí. Javi... Que la vida te lo paga en orgasmos y alegrías y mucha cerveza. Estás enfermo totalmente. ¿Para qué nos dan dinero? ¿Para qué nos dan dinero? ¿Jesús? ¿Qué? ¿Tú has construido esto? Sí. ¿Para qué? Para subir más rápido. Vale. ¿Dónde hay que ir ahora? ¿Para qué nos dan dinero? ¡Buah! ¡Ahora por culo tenemos que ir ahora! ¡Va! Llegamos. Ya puedes correr. ¿Qué llegamos? ¡Coño! ¡Que llegamos! Uy, tengo 3 escopetas. ¿Quieres una? Sí, no estaría mal. Pues te dejo aquí. ¡Oigo! ¡Oigo! Si entras dentro del... Te va uno. Te va uno, Chema. Voy, pero que me estoy curando. Sí, pues te va a subir uno en breve. Porque a mí me ha volcado. Bueno, pues ya... Ya se ha acabado. ¡Bueno! ¡Qué bien! Invítame a jugar y esas cosas. Ya te he invitado. ¿Te vas a unir o no? Sí, 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 sí. Estoy en ello. Pues Chema, cámbialo a... ...Juadrones. Madre mía, pero mira esto. Esto podría ser una película porno. El negro, el rubio y la peli roja. ¡Follas! Exacto, imagínate. ¿Tú le has visto los brazos de los dos? O sea, Ángel, escúchame. Si todo es proporcional... ¡Le tiene que vivir más larga que la rodilla! ¡Joder, Chema! ¡Ja, ja, ja, ja! Luego jugamos un 50 contra 50. Es una mierda. No sé, porque ya lo han quitado. ¿Ah, ya lo han quitado? Claro. Ah, lo han quitado, es que era una mierda, me he jugado ese. Lo que quiero que han puesto uno es lo de la V. Que le das a la V y te puedes pedir armas. Pedir armas. El emoji del arma, tú sales. Vamos... Va, Ángel, eliges tú. Yo, que me da completamente igual. ¿Qué? Que me da completamente igual. Ah, he entendido que me he comprado un... ¡Ah, aquí! ¡Ya, saltá! ¿A ti? ¡Ah, cabrón! ¡A ti son picados! ¡No! ¡No! ¡Aquí! 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 ¿Dónde está yendo el hijo de puta? ¡Pero se puede estar hablando de coño más! ¡Pero se señala ahora en el mapa! ¡Madre, que lo pañal! ¡Posema! ¡No puedo estar dos cosas a la vez! ¡Y la otra cosa que estoy haciendo es más importante! ¡La carta da! ¡Sí, seguro! ¡No! ¡Ya te lo contaré! ¡Mucho más importante! ¡Ay, Dios! Hoy estoy disperso, ¿vale? Voy a morir más de lo normal. Hoy si muero es por esto, ¿eh? Porque estoy haciendo otra cosa. Vosotros tranquilos. El ciegala está aquí. Estoy hablando mientras... ¡Dame unos potis, primo! Mientras juego, o sea que... ¡Ay, Dios! ¡Pero qué asco de juego! ¿Puedes dejar de ladrar tanto? ¿Quién es? ¿Quién ha disparado? ¡Jasús, cabrón! ¿A quién le gustan los rifles francotirador? ¿A quién le gustan los rifles francotirador? A mí no me gustan. Tengo uno morado. Pero cambio por una escopeta azul. Ya tengo... Bueno, no. Tengo escopeta verde. Vale. Yo llevo dos azules. Toma, toma. ¿Quién es la corredera o la otra? Me da de completamente igual, amigo. Amigo feliz... Toma, toma, toma. Quédate también esto. Cuando llegues al cielo... Te aporta vacón... Que se me acaba el malgoro... Aquí un potis pequeño, ¿sí? También. Yo es que me he cogido el grande. Yo también. Yo solo cojo el grande. Ah, vale. Que tal vez... Tapo ya. Que yo soy virgen porque nunca pierdo. No, o sea, no lo he dicho bien. Es... No he pedido a virgenidad porque yo nunca pierdo. Aquí hay una corredera. ¿Cuál es mejor? ¿Esto qué hace? ¿Qué hablas? ¿Qué da armas? No tengo metal. Pero hay... Sí, con 500 de estos... De... De artilla... Está la SCAR. ¿Con qué? La SCAR. Pero... ¿Cómo sé yo qué estoy consiguiendo? ¿Cómo sé yo cómo conseguir metal? ¿De darle a cosas de metal? Pero que no me dan metal. ¿Qué metal que dices? Ah, mira. Eso es metal. Si solo me dan madera y ladrillos. Pedía 500 de metal. Ah, piedra. Ah, para la SCAR, piedra. Sí. Ah, yo tengo 500 de piedra. Ah, pues no. Si tienes ya 500 de piedra... No, que va, que va, que va. Me he venido arriba. Eh, vámonos, va. Vale, esto es un buen modo. Toma, Toch. Eh, vení. Toma, eh. Geripa este, leches. Toma mi piedra. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Te lo doy todo. Dame tus piedras, primo. Toma, toma. Pa' ti, que me has caído bien. Más que el tonto seguro. ¿Me la has llevado o te has acogido? Eh... La he recogido. Me quedan 200. Venga, va. Venga, 200 pa'l nene. Venga. A ver la piedra pa'l nene. Oye, yo tengo 200. Pues dáselo, ya está. Que eso no nos da para una SCAR. Venga. Tú, ja de picar, hombre. Ay, señor. Toma. Le debes una, perro. Ah, ¿no puedo tener 100% del escudo? ¿Cómo que te una de los perros? Para que te consiguias tú un arma. Tú, que venga. Si ya te ha dado los 200. Corre, vámonos, vámonos. Que nos van a venir. Que nos van a venir los del partner. Los partner. ¡Dale los 10 euros! ¡Es que esto es trampa! ¡Oh! Nos han disparado. ¿Qué dices? Son mentiras. Venga, vámonos. Va, corre. Rápido, rápido, rápido. Ya vamos tarde, venga. ¿Quién tiene un subfusil? Un fusil, que diga. Dámelo. Yo no le hago feo de nada. Mierda con tomate. ¿Qué? ¿Ah? Mierda con tomate. Qué asco, tomate, ¿no? Es con tomate, tío. O sea, mierda tiene un pase, tío. ¿Sabes que hay un montón de gente diciendo que realmente sería una buena idea darme de comer tomate con atún? A ver, ¿qué elegirías, no? No, tomate con atún en la misma, en el mismo plato. Y lo peor es que hay gente que se come ese plato. ¿Tomate con atún? Sí, en plan, plato con tomate. A ver, yo qué sé, a lo mejor es una ensalada de tomate de atún con algo más, pero tomate de atún creo que es algo real. Tomatún es real. Tomatún, tomatuna. Tomatún. Saga tan saga tú, grande, grande, grande. Esos picados. Aquí ha muerto mucha gente. ¡Madre mía, madre mía! ¿Qué pasa? ¿Qué? Uy, ¿esto? El meteorito. Claro. No, tú no eres bueno disparando a distancia, José. Toma, para ti. Uy. Cubríos, cubríos. Va, voy a fingir que se ha disparado a alguien con bien franco tirado aquí. Si se están disparando entre ellos, mejor. Aviso que yo sigo sin saber construir y sin ninguna intención de aprender. Ángel, no dispares aún. Súbete arriba del top. Pero los veo, eh, que los tengo a tiro, los tengo a tiro. ¿Dónde están? Uno ha matado a otro. Ahora, ahora cuando se ponga... Cuando venga hacia aquí mejor, ¿no? Yo no tengo nada. Venir, no sé si van a venir. No, creo que se irán por allá. No van a venir. Vamos a ir a por ellos. Tenía uno a tiro. Hay que ir a por ellos. Ya está. Estarán un poco esos polvos también. Pues vamos a por ellos. Vamos arriba. Desde arriba les damos para el pelo. Están subiendo, están subiendo. Venir aquí a las escaleras. Jesús, quieto. ¿Están subiendo a dónde? Creo que he visto lo que acaban de construir. ¿Ahí? ¿O eso lo has hecho tú? Está aquí arriba. José, más, está aquí arriba. Lo tengo delante. Bueno, pues me ha matado. Ha hecho una puerta. No me lo esperaba. ¿Dónde están? Espera ya dos veces. ¿Qué malos somos? Madre mía. ¿Por qué me dispone por aquí? Corelli es la clave. Con él... Con él se gana. Ah, por ahí. No sé si... No, es que decía que se iba a... Que se iba a tomar unos yentónicos o algo así. Salta ahí, salta ahí y vete de ahí. Ya. ¿Qué voy a hacer? ¡Abandona la misión! Madre mía, qué buena idea. Voy a estar más donete en cero coma... ¿Qué vas a estar, qué? Donete. ¿Qué es donete? Muerto. ¿Y eso lo llamas tú donete? Sí. ¿Qué pasa? Que cuando nos morimos nos... Nos encogemos así y nos ponemos ahí en plan círculo... Claro, tío. ¡Qué lipo ya es! Tengo 15 balas de escarp y 17 de escopeta. Muy bien. Sí, de puta madre. Tómate un chupito, va. Me apetece un zumo de naranja. Coge una naranja y la exprime. Con la cabeza y... ¡Yah! Con los insons. Voy a aportar el naranja, ¿me apetece? ¡Gracias! Gracias. ¡Ay! Tómate un trasto de esos, Ángel, mira. Salta, Jesús. ¿Qué? Oh, Dios mío, ¿qué es lo más he quitado? ¿Es lo nuevo que han puesto? Sí. Ah, es lo nuevo que me he quitado. ¡Ah! Alguien está saltando también, Jesús. Vaya, vas a morir. Bueno. ¿Cómo te ha matado? Pues, o por arriba, o por un lado. Que debe ser. Bueno. El muerto al hoyo y el vivo al bollo. El Cigala. Vamos a ganar esta partida, piso. No, el Cigala y el dúo sacapuntas. Los gemelos. Ángel, ¿entonces qué opinas de Infinity War? Hola, madre. Buenas. ¿Qué ha pasado? Parecía Gollum. Nada, nada, que ha entrado mi madre. Gracias mucho, pero no la veía. Eh, ¿qué? Vale, vale. Ya voy a estar full lado a vosotros. Es que, nada. Estaba con otras cosas. Ya, ya lo sabemos. Ahora ya estoy a pleno rendimiento con vosotros. Uy, me tengo que ir. Venga, adiós. No voy a jugar mucho más, eh. Ahora sí que estoy a pleno rendimiento con vosotros. Infinity War, me ha gustado mucho, eh. Pero, bueno, yo creo que es mi favorita. ¿Cuántas cosas ha dicho antes de responder a la puta pregunta? Ya. Vale, elige sitio. ¡Ya! ¿Tú qué sabes jugar a esto? ¿Al piso picado o no? ¿Qué puede haber bueno al piso picado? Buena respuesta. A mí me convence. Vale, ¿todo es aquel edificio, el de la esquina? Ya, donde hay un señor con un parachoques. Pues si ya está todo el... Pues si ya hay mil personas abajo. ¿Qué pretendes? Si es que ya no queda nada para saquear. Qué cabrón, Jesús. ¿Has salido? Pero que le ha cogido el hijo de puta, este. Con su puta calavera. ¡Uh, uh, uh! ¡Gente! Él sí suele pasar en piso picado. ¿Por qué no hay forma de subir desde abajo hasta arriba? Cosa más absurda. Ay, me van a obligar a construir. ¡Fuck! No quiero. ¡Sema, te vas a bajar uno al lado, mátalo! ¡Que no, coño! ¡Corre, nego! ¡Fuck! ¡Fuck! Lo llevas detrás, Ema. Creo que hay alguien aquí. Creo que hay alguien sobre mí. Oh, Dios mío. ¡Fuck! No, 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 encima. ¡José, me encima, encima! ¡Que encima hay alguien! Ya no. No, que sí, que encima hay alguien, te lo juro. ¡Que acaba de saltar, coño! Ya está un ratito aquí, al menos hasta que se calmen las cosas. Se calmen las cosas. Solo lleva una pistola. ¿Llevas algo? Sí, lleva, sí, lleva. Esa. Coño, que me equivoco de botón. Toma, Esro. ¡Uh, en la boca! ¡Uh, en la boca! Esa. Tengo esa. ¿Le pegamos en la boca? ¿Dónde está? No, 50 puntos. Estaba subiendo esas escaleras que se ven ahí. Pero se se han metido en el edificio. ¿Hay alguien ahí? ¿Y el chaval? ¿Bien? Ni una, ¿eh? Ni una. ¿Qué es, Astres? Vámonos, Ángel, vámonos. No, 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 que todavía hay gente. En la casa. Ahora vamos a salir. Que van a salir. Que lo veo yo. Que lo venían a hacer nada. ¡Mira, mira, mira! ¡José, más, José, más, José, más! ¡Lo veo! ¿Dónde? ¿Se está escondiendo? Que no veo nada, tío. ¿Dónde? Dime coordinadas, al menos. Ah, hay 240. Pero se ha ido, se ha ido, se ha ido. Nada, vámonos, vámonos. Ahora sí, vámonos. Ahora sí que te convence que irnos. Sí. Me ha dado en serio una mierda de esta, que ya tenía una de esas. Y a uno, es que te quería dar un fusil, pero es que el fusil me viene mejor a mí que a ti. Ya, claro, ¿pa' qué? Yo le he dado dos tiros a uno y tú no. Eso es verdad. Pero tú corre. ¿Pero esto se ha muerto? Sí, se ha muerto. Es que nos van a matar. ¿Dónde vas? Ay, Dios, ¿dónde vas? ¡Y ahí estás a la vista! ¡Vete calle, coño! Pero ¿dónde vas? Bueno... Te estás bordeando. Hay un cofre por aquí. Me escucho el poder. ¿El poder de Grayskull? ¿De Grayskull? ¿Tú sabes lo que es eso? ¿Algo de mamorras y de las morras? ¿Puede ser? ¡No! ¡Ah, no! El de... ¿Cómo se llama? ¡Uy! No me acuerdo del nombre. ¿Qué estás diciendo? El de... El tío este que... Ya sabes cuál es. ¡Madre mía! ¡Qué dolor! ¿Cómo se llamaba? ¿Tú dirás? No, gordo. ¿Van muy mal? ¿Ese es tu problema? ¡Cookres, chama! ¡Arriba! Pero no lo digas muy alto que el otro se entera. Pero somos un equipo pero aún así da igual. Ninguno les está mirando, ¿no? No, con un arma. Embajo está un fusil des listen. ¡¡¿Qué puto o no!? ¡Mío! ¡Lo tengo! Tengo una ratatata. No dispares, normal ¿Por qué no? ¿De eso va a ser juego, no? Pero vamos a ver que es escuadrones, que son 4 contra 2 Josema, está controlao Bien chica, bien, sigue Sigue, sigue Hasta luego, Lucas ¿Cómo os podéis dar desde esta distancia? Pues que no veo a nadie No, nada, hasta luego Vaya Eh, llevaban skins, entonces eso les hace ser más fuertes Si, es verdad Si llevas skins, tus estadísticas son más altas Las balas se autoapuntan El asiático y las dos moneras ¿Moreras? No recompensas El pase de batalla sube de nivel ¿Te vas a comprar el pase de batalla ángel? No Con los 5 euros Exacto Exacto, y si te lo regalamos Pues no, pues no, no iba a jugar más Iba a jugar lo mismo O sea, es que nada, así que Sería bastante perdida de dinero por vuestra parte No, no recomiendo regalarme nada de este juego Para eso me compras una paisa fecal de 10 euros Y la uso en algo guay Ángel ¿Tú juegas con mando? No, obviamente no ¿Cómo va la guacha? ¿Qué? Entonces a esta gente no hay que dispararles O sea, si veo gente no hay que disparar Pues yo, de normal, no le suelo disparar Si no es necesario ¿Por qué no habéis bajado? Ah, porque... Coño, eso se avisa ¡Hostia! No hace falta... No pongas la flechita, tú di... Vamos aquí Es que no me siento en el sitio Pues te lo miras, coño, y lo aprendes Parque placentero Tengo pinta yo de... De ir a memorizar algo de esto No, no memorizar, simplemente leer No memorizar, simplemente leer Ya veo... Sí que bajan Baja uno Hay tres o cuatro Hay cuatro Hay cuatro Pues a por ellos que vamos ahora Sí, claro, cómo no Mejor cazar que nos cacen Mejor cazar que nos cacen Mejor cazar que ser cazado Mejor cazar que ser cazado Pero te puedes meter cien ahora Pero métetelo tú ¿No? Bueno... Creo que tengo más Que tenía dos Ah, vale Que tenía tres, toma ¿Ves? Toma, me queda otro Si no, si esta casa estaba llena Entonces no hay que disparar No hay que disparar a la gente si la veo Tú dispara Echa mano, hagas mi puto caso Vaya mierda de compañero Vaya mierda de compañero Vaya mierda de compañero ¿Habéis visto, José? Además solo he tardado dos segundos en memorizar el... En saber decir el número Mira, también hay uno en 300 N.O. Me están acribiando a bombas aquí No, si, si te estoy viendo ya Pues vamos allá Venga No sé Joder Al parío La concha de tu madre Joder Hijo de puta Huevo me al parío Está dentro de la casa Vamos, jeve Vaya Vaya Pues no la ha conseguido Pues no la ha conseguido Vamos, Josema, que está justo ahí Vaya puta Te va a tocar Me va a querer matar Te va a tocar Está en este lado Aquí, en este lado Detrás de la valla Pero que valla Si las crea él En toda la costilla Vaya Vaya Lo mismo le ha matado El solo a los tres El solo a los tres Yo creo que es en realidad un incipiente Para que dejemos de jugar a estos Mira, sus tres kills son nosotros Si, si Ay, de hecho yo lo voy a dejar de jugar ya No, venga, va otra La última, va La última es nueve Dos más, va, dos más No, 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 la última Dos más, dos más, dos La última, aquí lo sabes Tengo fuerza de voluntad Pero quiero que sigas en directo De hecho, no voy a pagar el directo Lo voy a dejar silenciado a mi lado Y como vea que la pagas Como vea que la pagas Como vea que la pagas te destrozo Dona, dona pasta y no la pago Que no puedo donar, pues no me deja Me pide, me pide que meta el Paypal Lo estoy metiendo pero mismo Pues dir a tu madre Dile a tu madre que meta 500 euros y ya está Si, ya lo he hecho antes Pongo mi nombre Voy, quiero donar un euro Y pongo Pasaos por mi canal Y cuando le doy a que me parece todo muy bien Y yo le doy a donar Paypal Y iniciar sesión en Paypal Venga, saltamos aquí en la... En la cárcel Vale Ahí está acá, ahí está cárcel Bueno, lo que queda de cárcel Hemos tardado, no sé Ah, vale, ya sé por qué no puedo Condonarme a mí mismo Porque está a ti mismo Porque me dice Estás entrando en la cuenta del vendedor O sea, estás entrando en la cuenta del... Que no puedo donar aquí mi propia cuenta Estamos nosotros solos de momento, eh Cosema, ¿donamos un euro? Pero aquí ya no queda nada, ¿no? Ay, pues qué penica la cárcel de avión bonita ¿Quién quiere un franco? España Joder ¿Qué es esta cosa? Se tira una bomba Ay, es que hace catapults Hombre ¿Es algo como una especie de desatajador? Sí, eso te iba a decir Sí, eso te iba a decir Es que es un... Es que es un... Se queda pegado Se ha pegado Mmm... ¿Y puedo coger los cristales estos? Sí Pues sabes que me veo Que cuando saquen lo de salvar el mundo para todo Mira, Josema, soy súper alto Cuando saquen lo de salvar el mundo Vaya, no te he dejado ninguno Qué pena Cuando saquen lo de salvar el mundo voy a jugar un montón a esto Madre mía, pero qué saltos Ángel, ¿tienes alguna arma aparte de estar saltando otro rato? Sí ¿Seguro? Toma, toma, toma ¿Quién quiere esto? Yo no Josema ¿Qué? Josema Que haya allí un... Un chupapijas Madre mía, pues esto dura, eh Ah, ya se me ha acabado Pues creo que en realidad el... 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 Me gusta más por lo de no tener que construir Pues el construir no me gusta nada El sorbete que hacía me daba como más poder durante un rato, ¿no? 25 de salud... El bidón de plasma, el bidón de plasma que hacía El bidón de plasma Venga, Josema Como se bailaba Vea que el otro se va a pagar Si se enfada ya no querrá jugar más con nosotros Y si ya no juega más con nosotros no querrá... En realidad, todos los directos que... Eso de... Sí, sí, ahora por fin puedes hacer directos En todos los que has hecho, de momento he salido yo A ver cuando tienes un poco de autonomía, me cago en la leche Que solo he hecho dos, coño Por eso te digo... Bueno, pues dos de dos Pues ya antes me ha dicho a mí, voy a hacer directo y dice... Bueno, no sé cómo se hace Voy a grabar Ya ve, es que... Es que... Josema es súper... Ah... Dependiente de todos No, dependiente no Simplemente no me sale y digo, pues a la mierda No te enfrentas a los problemas, Josema Nunca Eso... A lo largo de tu día... Te va a acarrear problemas Creo que hay alguien al otro lado Ah, no es una mancha en mierda A ver... Madre mía... Un pedazo de mancha tiene que ser, macho ¿Qué haces? Yo quiero un fuerte de estos ¿Pero le puedes dejar algo, pedazo de escoria? Sí, sí, toma Mira cómo subimos Ah, construyendo, madre mía Qué genialidad Dame una escopeta Jesús, ven, va A ver, te voy a coger la escopeta para dársela Josema, Josema Aprende Toma Ven, ven, ven Pero Josema, si estamos dentro del punto, tío Ya, pero yo... Ya, ya, pero... Es que no tengo mucha munición Pues... Construyes Pero que gilipollajes somos, macho No ha visto nada, se ha... 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 Pues no me voy a callar de lo que me gusta a mí. ¿Cuándo le ha gustado tu creador? 215 euros más grande que el tuyo. ¡Ah! Tengo que cambiar por el mío. No, escúchame, que su ordenador no es normal, Ángel, que pesa 11 kilos. Pero es bueno. ¡Pero que son 11 kilos! ¡Pero que esto parece un...! ¡Vamos! Bueno, 11 kilos, yo qué sé. Cosa más gorda me metió en la boca. Estoy pensando en lo que he dicho y en cómo me arrepiento ahora de... Me refiero a filetes. Sí, claro, claro. Carne de... Carne de madro. Carne de madro de cerdo. Y ahora es cuando dice, no le llames así. ¡No le llames! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Vale. ¿Va, vamos o qué? No, en realidad no. Podríamos esperar. No, podríamos esperar. El círculo aún es como muy grande. Yo... Ya os digo. Nos metemos en una casa, hacemos un poco el warro y mientras contamos chistes. ¿Has visto? He hecho un triángulo. ¡Mira, mira, 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 mira! Es un triángulo de madera. ¿Qué haces? ¿Qué es eso? ¿De dónde sale eso? ¿Esa construcción qué es? ¿De dónde va? ¡Ay! ¿De dónde va, Helga? ¡Gebelga! ¿Y aquí? ¿Aquí te cabe el cofre? Me comen las bolas, Gebelga. ¿Alguien quiere una espada? ¿Una copeta? ¿Una copeta? ¡Pero, joven! ¡Te has cambiado de juego! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Aquí tiene una espada, dice? ¡No! Mi tabula virgen consagra cabrones. ¡Soy más gumios que... ...que la benemérita! ¡Que se cierra! ¡Que se cierra! ¿Tenéis una facilidad para poner el modo construcción? ¡Qué sorprende! ¡Voy a intentarlo yo! Valiente mierda La puta de olos Cagar No cogelos y no había nada Ahí ya lo tengo, eso ¿Eh? ¿Nos habéis parado? ¿Eh? No Vale, apareció ¿A dónde vamos ahora? ¿Aquí yo te haría el nuevo? Pues aquí es para allá Yo lo miraré todo con mis ojos de águila ¿Cómo era el chiste aquel... Eh... Llegolas, mira a ver que ven tus ojos de zorra No sé, creo que veo a tu puta madre o algo así Eh... ¿Te has hecho el año motazcado, oído? Eh, sí Sí Pues no voy a caer por ahí Hacia el cielo, ¿cómo se va? Que te nos pierdes ¿Sigue sin haber lore en este juego? En plan... Pues no lo sé, es que cada vez cambia el juego Mira, ahora ha aparecido la policía cortando la zona ¿Qué? ¿Alguno tiene botiquín? Yo ¿Quieres un botiquín? Sí Sí Que no me lo cierres Que me han cerrado Ay, que me han cerrado Neno, me han cerrado Botiquín Bokitín Habla con propiedad Echame uno, primo ¿Echame uno? No, que se lo estoy pidiendo yo, que coño Mira, 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 la tuya es un normal Yo tengo un boquitín de esos Tu puta madre Pero Gebelga está peor Y confío más en las habilidades de Gebelga Bueno, yo tampoco la haría mucho, ¿eh? ¿Por qué? Bueno, más que en las tuyas ¿Qué hacéis? Madre mía A ver, lo voy a soltar Y el primero que lo pilla, lo pilla, ¿vale? Espera, espera ¿Qué va, eh? Una Viene gente Dos Viene gente Y tres Ah, vale, pues no, bueno Vamos a matarlos Y luego el que gane ¿Por dónde viene gente? Antes te mataste por no hacerme caso Sí que se ven pasos, ¿eh? Nosotros Puede ser No lo he valorado Mira, detrás están ¿Dónde, dónde, dónde? Pero que digan números Que a este juego se nos gana Diciendo números Aquí Hala Detrás, justo dentro de la casa Que no los veo Ah, pero En el tejado hay uno Madre mía, de un tío ¿Cómo lo ha hecho? Tú puedes, Sema José Bueno, pues se acabó Imos bien Buena suerte a vosotros A ver si ganáis alguna Me voy Puta Vale Adiós El directo no lo voy a cerrar, ¿eh? Como vea que te sales Te destrozo Vale, adiós Chao Vamos a seguir ¿Qué coño? Duos Vamos a ver si nos revintan otra vez el culo ¿Qué hora es a todo esto? A seis y media No sé cuánto llevamos de directo Una hora por ahí llevaremos Dime en el canal Que lo miro yo Eh... El foto en Twitch Ah, pues ahora vamos por culo No me gusta Twitch Vale, me has convencido Y extrañante es que no lo tengo Y no me va a apetitar estar buscándolo ¡Pero si es una página de Google! Uy, me ha salido Goofy Joder, pues vaya plan llevas A ver si se te cura un poco eso y ya está ¿Qué haces? ¿Me han dado un audio? No, no, ya veo ya Pero... Coño Que sea... Pero decimos si es o algo No, que... Estás con la regla A ver si se te cura la regla No, joder Que... ¿Y qué pasa? O sea, en marzo la regla altera ¿Y el qué? En marzo la regla altera Claro, que no, hombre Sino que está... Mi exnovia Sino que del estómago Cuando la deje de... Como es un poco mala Buah, está imposible, chaval No puede ni andar Creo que le duele Tío, de hecho, a ver si se recupera un poquillo Ya está ¿Te acuerdas la chica que te dije ayer Que me dijo eso de... Quedar entre los cuatro años? Sí, bastante ¿Te acuerdas? Pues ayer... Mira, aquí hay dos cofres ¿Quieres uno, Chema? Es que he caído un poquito Bastante lejos Allí a la altura de túneles ¿Qué es la tarde, Chema? Tío ¿Eh? Estaba abajo De pedir algo de... De material, anda Madre mía, ¿qué ha pasado? ¿Dónde estás? Gilipollas Uy, que tengo aquí un tío No tienes uno Tienes dos Me está lleno esto un poquito A tirones Ya, es que no tengo nada ¿Cómo no quieras que les lance unas granadas? Pues granadas Cabrón ¿Te vas a echarme una mano? Hijo de puta ¡Es que estoy! ¿Tienes armas? Che, va, baja Tira granadas Corre ¿Dónde? Tira tú, tira Que viene uno ¡Dale, dale! ¡Hijo de puta! ¡Me has vendido! ¡No! 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 ¡Tira tu puta calavera! ¡Te la debes via! O sea, te la voy a por ti Estoy reviviendome Espérate, voy, 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 voy yo Voy yo No, no voy, no voy, no voy Sí que voy, sí que voy No voy ¡Hijo de puta! Sí, sí que has durado Eh, justamente te iba a poner este para no te mancharan ¡Ya! ¡Claro! Como si sirviera de algo, ¿eh? ¡Oh! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Suscríbete! Te recuerdo que estamos en directo por si acaso por lo que quieras decir Si, vale, mejor, porque me lo empiezo a oler Hostia, el árbol este es nuevo ¿Qué árbol? Nada Le voy a desviar un poco de camino ¿A qué casa vamos a caer a esta? No lo sé, yo voy a la torre ¿Qué torre, cabrón? A ninguna A esa, a esa, a esa voy yo ¡Soy yo! Yo me metería un tortazo Déjame algo de arma, no hay ni una Yo tampoco Vamos, tú ya es lo que llevas, cabrón Déjame el arma que hayas cogido ¿Qué? No, si no he cogido nada No he cogido nada Abro, no he, no he visto nada ¿A quién has vendido antes, eh, hijo de puta? Corazoncitos para tu puta madre Vamos a cargarnos en esta gente, Chema Ya Te recuerdo que vas tú más pelada que la rata ¿Eh? ¿Dónde vas? Te quedas pingado, yo no me meto con tantos Mira, acá hay aquí uno solo Muy bien Yo me lo he cargado A su compañero Acá estaba ya, a decir, al suelo Ahora vendona por mí Ven, corre Con la puta diablo la madre Que me he parido 30.000 veces Estoy en la casa esta Vente si quieres Voy a ver Madre mía Cómo me está yendo la mierda esta Te están rompiendo el culo ya Sí, pero necesitaba tu ayuda porque yo me lo cargaba yo Un segundo nada más He estado yendo Ya no vengas Huye ¿Tantos son? Uno Está ahí, está ahí arriba justo Es uno solo Y tiene que estar curándose porque le da tres veces o cuatro Mira, lo dice Por detrás, por detrás, por detrás Madre mía, sonido de eco ¿Estás escuchando ahora? No, va a caer por abajo Mira Tiene poca vida el hijo de puta Claro, porque le he dado yo Si es que si no Quedan 20 minutos de proyecto 22, para ser exacto 23 Yo me he equivocado Mala conversación que estoy teniendo por WhatsApp A ver, las fotos te las guardas para ti, ¿eh? ¿Eh? Las fotos te las guardas para ti ¿Qué fotos? Ya, ya me entiendes las fotos que quiero decir ¿Dónde quieres caer? Ah, ya te digo yo dónde ¿Sabes dónde? ¿Dónde? Aquí Así que salta ya A Repipi Bueno, Ron, si es que si no señalizas Te he dicho, salta ya, a Repipi Al cráter, el meteorito ¿Qué cráter? ¿A este de aquí? No tiene una mierda, este amor Yo voy a intentar caer en el que tira la piscina Que buenas armas tengo ya Eh, Chema, tengo dos fusiles de asalto Bien, mejor juntos Bien, mejor juntos que separados Vale Pa' que la actives Y ya está Solo era eso Agur Sigo viendo tu directo Eres malísimo Adiós Tener amigos de puta Tener amigos pa' esto Tengo tres fusiles de asalto, Chema Yo no tengo una puta mierda Vente a seguir conmigo Son de coloritos Dos grises y un azul tengo Dame el azul La folla Claro Más daba elegir entre tres No, no, no Ticho tengo tres No, Ticho Que te dijeran que quisieras Uy, encima tenemos aquí el punto cerca Podemos lutear bien ¿Ves que quieres que nos juntemos, Chema? No, claro No, pues voy callado Te estoy en esta casa Ay, de verdad Que gilipollas soy a veces Siempre Vale, listo Sí Mira, aquí en el hueco este de aquí de las árboles He dejado un fusil de asalto Para lo cojas tú Si quieres No, pues voy a hacer un fusil de asalto No, pues voy a hacer un fusil de asalto Y habrás luteado todo por aquí, ¿no? Esta casa estoy luteándola ahora Esta donde estoy ahora metido Eh, por arriba te... Si subes para arriba Tiene que haber un co... Mira, uno azul Ahí te lo dejo No, ya tengo uno ¿Azul? Sí Sí Qué perro ¿Qué? ¿Qué? Eh, zorra No juegues con eso que te... Que te mato, eh ¿Jesús? ¿Me has tirado tú algo? No Está ahí, está ahí Me están disparando desde ahí Está ahí Tú vas a por ahí Buah, ya está Pero no ha costru... Lo tienes fuera Rediriendo al otro ¡Corre, sal! ¡Corre, corre, corre! ¿Dónde está? ¡Joder! ¿Dónde está? Que me he liado Madre mía Madre mía Qué paquete somos, tío Madre mía 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 Tengo hambre ¿Dónde vamos? Cualquiera Vamos a... Pues es otro solitario Cuando nos eche la... Cuando el busero nos pegue la pata en tu culo ¿Nos pegamos hasta el final? Claro ¿Estás jugando en alguna habitación con eco? ¿Yo? Sí Pues hay veces que se escucha con eco, tío Eeeco No, no esa clase de eco es un normal ¿A qué saltas, hijo de puta? Es que he visto algo que no había visto nunca Es un malqueda, ¿sabes? ¿Soy un qué? Un malqueda ¿Esta casa es nueva? Ya creo que sí, voy a ver Yo también Minus gasoplón, tú, ¿no? Escucha, que baja uno a la casa Dos, cuatro Adiós, se llama Me los hago ¡Hasta luego! Me he bajado Ahí va mucha gente en la casa, ¿eh? Ya, 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 ya Ya me he dado cuenta ¿Dónde estás caído tú al final? Estoy corriendo con una pistolita de esas de mierda Ah, pues me voy a usar el arma Yo ni arma Eh, ¿te puedes creer que no hay un puto arma aún, tío? Me lo creo Banco de mierda Banco de mierda Me llaman el banquillo El bro del Fortnite El bro del Fortnite Bueno, es Minecraft Ahora es Fortnite Minecraft Niño rata este que jugaba a Minecraft Y sigo jugando Sí Puto niña rato Como me dispares Me viene a una vuelta y te meto una ojo Y ya te quito Que te quito con el otro, chaval Te pongo los 10 también con el otro ¿Eh? Mira, aquí hay un cofre, chaval Cógelo Voy dentro de la casa Ah, afuera, afuera Abajo ¿Está abajo? Sí Abajo ¿Dónde, cabrón? En ningún lado Aquí no me quitas Mi elude Me cago en tu puta calavera Disgraciado de mierda Es que había potis, tío Y una escopeta Entre las potis por el culo Mira, pues me he encontrado el puto cofre ¿Cómo lo ves? Hay dos cofres aquí No, no está mal Allá arriba hay algo morado Chema ¿Qué es lo que había? ¿Qué? ¡Oh, Lord! ¿Es caro o qué? A ti te lo voy a decir yo No, ya, 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 ya Toma, Chema, aquí hay un potis Ah, no, no puedes ¿Por qué? Eso, la guarra ¿Dónde estás ido? Joder No, desgraciado Con tu puta calavera Ojalá te maten ¿Por qué, tío? Te parto la pierna Y me hago un abrigo con ella ¿Cuánto llevas de madera? 82 Ah, una llama, tú ¿Dónde? Te la has pasado, tío Me voy a pasar yo la llama De gracia de mierda Es que ni, es que ni Ni, ni me, ni me contesta Es que ni me contesta ¿De qué? ¿Un cofre de Chema hay aquí? Sí Pa' tu puta madre Ah, pues no, hay un cofre Hijo de puta Hijo de puta De gracia de mierda Es que es Es que te hacía Así en todo el cráneo ¡Gente! ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí Veo a uno Y veo a dos ¿Te han disparado? Disparo yo ¿Te estás disparando tú? ¡La puta! Sí, te has salvado de todos Yo creo un franco ¿A quién? ¿Pero les estás intentando dar a ellos? Sí, a estos de aquí ¡Cabrón! ¡Mi factor sorpresa! ¿Para quién? ¡La puta madre está mal! Ya está, apoya, apoya ellos Yo te ocupo Y bajan unos por detrás también Si, si, pero La única opción que me queda Es coger munición de aquí Vaya mierda de opción Que me quedaba Este lo he callado un poco tocado Si Me ha matado una Petissú Petissú y Petissú La tormenta Ya la han hecho Tienen unas caras ahí Tienes unas caras tú Claro Pues la vía Va, señores, la última ¿Nos irá mejor o qué? Si quieres hacer factor sorpresa Dime Voy a hacer factor sorpresa Entonces yo ya me paro Y no disparo Pero si no me dices nada Yo disparo ¿Sabes? Oh, mira Esta es que muera, Chema ¿Cuál? No, ya ninguna Te jodes, ya no lo sabes Vamos a saltar Aquí ¿A dónde? Va a sapotinos Va a sapotinos Sí Y ya No, parque el placentero Me cago en la puta Me cago en la puta Y dije ya Fue el placentero Uy, aquí va Uy, aquí viene una nueva Eso de ahí es nuevo Tú, vente aquí No, no, no No, sí Es nuevo Vente aquí ¿Qué? Esta de aquí Ah, no sé si es nuevo No sé si viene gente aquí Con nosotros ¿Esa de ahí? Sí ¿Esto de aquí abajo? Sí, tío Esto de aquí abajo No es nuevo Te he dicho que no lo sabía Cupón ¡No sé! ¡No lo sabía! ¡No lo sabía! ¡Milcraft! Ya tengo arma Joder, las pistolitas estas de los piratas me tienen hasta el gorro ya Hay 200, ¿eh? ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué de aquí? Una mierda de estas ¡Maincraft! ¡Maincraft! ¡Uy! ¡Qué mamento va! Sube aquí arriba, anda ¡Uy! Bueno, para que los de pasteja hay un fusil de salto Arriba ¿Esto me han dejado? ¿Qué me gusta esto, tío? ¿Te gusta? Tío, te he quejado más que nadie, ¿eh? Con la puta ¿Por qué? ¡Uuuh! ¿Esto me gusta más? ¿Qué? ¡Ah! A ver Tengo que verlo primero Sí, sí Lo vas a ver tú ¿Qué? Cuando te la metas entre ceja y ceja Ah, vos que es una hard Pero como no te va a dar tiempo ahora, pues te van a matar antes Si alguien no hubiera destrozado mi estrategia Ahora ni mierda de equipo que tengo Es aquí, Poti, si quieres, Chema ¿Dónde? Aquí en el sitio, ahora Los dejo Vale, vámonos Que no hay una puta mierda ya ¿Dónde nos vamos? Pues a la primera casa que veamos Nos metemos ahí Y nos quedamos un ratete No No hay que hacer el topete Vamos a Parque Placer Te lo va a reventar Chema Me está yendo un poco trompicones, Rami Tranquilo Date quieto, date quieto Déjame mirar a ver si veo alguno ¿Ves algo? No ¿Empezamos con esta casa? A ver si queda algo No, es decir, esta casa está vaciada Pues digo, para ir a matar gente No a lootear He visto antes que brillaba desde lejos Aquí hay gente Buah Me ha quedado ¿A dónde? Aquí, donde estoy yo Es la última Ver esta Joder, en el aire Bueno Pues Qué triste Qué partida Qué partida más triste Me cago en Dios Joder Bueno, pues Vale Hasta luego Se ha acabado el directo Hasta luego Agur Auf Wiedersehen Agua Bye, bye Arigato Eso no es hora No, eso es gracias Ah Pues eso Y pagarnos más Coño No No Á A